Flamengo, el poderoso equipo brasileño, no perdía desde diciembre del año pasado. Acabó su invicto el 2024, Tite destacó el juego de Bolívar y otras cosas más que resumimos en la conferencia de prensa pospartido. Las características de la equipo de Bolívar, tiene dos jugadores externos, infiltrações centrais bastante. Bolívar está muy bien estructurado, está muy bien entrenado. Méritos al su técnico, que ya ven repetido a veces colocando, él tiene tenido un desempeño así en los otros jóvenes también, en casa él hace valer también la calidad y la altitud imprimiendo un ritmo fuerte. Entonces tiene méritos también. Cuando nos vemos en fútbol, nos vemos sobre dos perspectivas. Nos vemos en nuestra perspectiva, pero tenemos que tener cuidado de no ser excesivamente egoísta, de mirar para el otro lado, que también tiene un buen trabajo, y el Bolívar tiene. En determinados momentos no conseguimos hacer una salida, y lo que más tenía salida de bola con nosotros era el David Luiz, porque el atacante no salió, y era conduziendo. Y si miras en el primer tiempo, la salida de bola nuestra que tenía era el David Luiz, no lanzando, conduziendo. ¡Gracias!